La disputa sobre quién dirigirá el recién elegido Congreso se resolvió gracias a un acuerdo en el que el diputado disidente del partido gobernante Jorge Calix aceptó retirar su pretensión de dirigir el Congreso, permitiendo que Luis Redondo, aliado de la presidenta Xiomara Castro, asuma la jefatura. Que quede bien claro que no estoy aquí pensando en mi carrera política. Estoy aquí porque entiendo que lo más importante es el país, la paz de Honduras, la estabilidad del gobierno, el fortalecimiento del Estado de Derecho, y eso está por sobre mis intereses y lo que yo quiera. Además, a los 17 diputados disidentes que habían sido expulsados del gobernante Partido Liberal y Refundación, se les restituyeron los derechos y sus cargos y terminaron reconociendo como presidente del Parlamento Arredondo del partido Salvador de Honduras. El congresista Ramón Soto Bonilla dijo. Aunque en un momento no compartimos la estrategia planteada hoy en base a lo expresado en este acuerdo, estamos dispuestos a respetar la decisión de apoyar al diputado Luis Redondo Guifarro para presidir la Junta Directiva del Congreso Nacional en cumplimiento del mandato del partido de nuestra presidenta. De esta manera se pone fin a una crisis que se originó el pasado 20 de enero, donde 20 diputados se ausentaron de una reunión convocada por la presidenta Castro para convocar a la nueva Junta Directiva de la Asamblea. En su momento, el acuerdo era que Luis Redondo del partido Salvador de Honduras presidiera el Congreso, pero los 20 diputados del libre no querían, lo que generó que el 23 de enero, tras votar por la Junta, el sector de diputados disidentes votara por Jorge Calix como presidente de la Asamblea. Esto desencadenó en una crisis parlamentaria y en su momento, los 20 diputados fueron expulsados de la organización política.